La agenda reformista debe ser, no sé, darle una piqueta a los ocupas para que terminen de cargarse la propia privada. No sé cuál es la reforma económica, a menos que sea esta. Este es el reformismo, no sé, la era del saqueo fiscal, ¿vale? Atención a las principales subidas de impuestos, o que ya hemos tenido que pagar en el año 21, o que durante el año 21 se han ido fraguando y ahora se nos aplican simplemente algunas de ellas. Aquí, por ejemplo, ni tan siquiera he metido una, porque todavía no se conoce el impacto, que es la de que se le haya puesto a todas las empresas un impuesto mínimo del 15%. Cuando tengamos el resultado, lo pondré aquí, pero lo que ya sabemos, ¿vale? Atención, subida del IRPF camuflada, ¿vale? No se ha actualizado el impuesto, ni los tipos, ni las deducciones, ni las bases, no se ha actualizado nada con la inflación. Resultado, la gente en estos momentos está pagando teniendo menos, está pagando más impuesto teniendo menos, porque se han actualizado con la inflación, algunos los que lo tienen en convenio, sus sueldos y están pagando más pese a tener menos poder adquisitivo, el efecto está perfectamente calculado, 4.104 millones de euros de subida clandestina y camuflada, no los hemos comido, ¿vale? Tasa Tobin, 296 millones, tasa Google, esta es la financiera, tasa Google, la de todos los productos, electrónicos, venta online, etcétera, ¿vale? 166 millones. Subida del IVA, atención a esta por la inflación, la parte que se nos ha recaudado del IVA exclusivamente porque los precios han subido y estamos pagando impuesto por una subida de precio cuando lo que compramos es lo mismo y encima siendo más pobres. Pues nada más y nada menos que 4.712 millones de euros. Hemos pagado de IVA que no correspondería salvo por el incremento de los precios. Y se quedan tan anchos, vayan sumando el resumen para 2021, ya se lo adelanto, 600 euros más por impuestos pagados por cada español. 600 euros más. Eso en el 21. Esto en el 21. Que ahora el 1 de enero entró en vigor.